Está abierta la plataforma mivacuna.salud.gov.mx para el preregistro. Esto es, esto qué quiere decir? Pues que las personas en el grupo de población que están viendo en sus pantallas, es decir, a partir de los cuarenta años hasta los cuarenta y nueve, pueden realizar su registro a partir del día de hoy. La, el portal, el portal que están viendo ahí de mivacuna.salud.gov.mx les permite hacer un preregistro. Como lo dije, esto quiere decir que ustedes pueden ingresar sus datos. ¿Cuáles datos? Pues primero su CURP. Recordar que el CURP viene en su credencial de lector, entonces en esta credencial de lector usted puede sacar su CURP o también si tiene su CURP aparte, lo puede ingresar en la plataforma, puede poner la entidad que sería Morelos, por favor ponga su municipio. El código postal es opcional, no toda la gente está familiarizada, pero si lo tiene también en su INE, pues lo puede poner ahí en la, en el preregistro, el teléfono de contacto a diez dígitos y es importante que usted pueda brindar un correo electrónico. Una cosa importante del preregistro, quiere decir que va a registrarse, pero este, esta forma o esta, este orden de registro no tiene que ver con el orden en el que usted reciba la vacuna.